¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre que debuta tarde, de grande, siempre está que arde. Si está en línea y no contesta, tu presencia le molesta. El pato Vika es muy bravo porque de chico era un pavo. Y si a alguien le tenés que pedir perdón, no esperes a que esté adentro de un cajón. Tuve que escoger el espejito, tuve que lo original, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Y no! Antes de irte, ¿puedes adelantar algo de tu personaje o nada? No, la verdad que no puedo adelantar absolutamente nada. Lo único que quería decir es que Ángela estuvo preguntando si yo era buena onda o no era buena onda. Sí, ya me dijeron que no. ¡Hasta luego! ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Voy a tomar un vino con mis amigos, a ponerme en pedo con mis amigos. Vos no vas a ningún lado, vos te quedás acá. ¿De qué te reís? De nervios. Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, sos vos, sos vos. Aplausos, chicos, para todos ellos. Porque a través de sus TikToks, sus Instagrams, ayudan, ¿no es cierto, Roca? A que todo el mundo se ría un rato y los vea que hacen el día a día. ¿Qué te pareció? ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó la de un hombre que no sé quién era, con el turbante. Me parece que era Iripino, creo. Creo que era Iripino, creo. Con aplicaciones y viste. Estaba tan flaquito. Claro. Nos engañan ellos. Divertido estuvo José María también. Chicos, Pampita con la panza. Próxima. La china, pandirando. De a uno, de a uno. A ver, ¿cuál te gustó? La china. ¿Cómo hacen para tener niños y quedar así? Estupendo. Pampita que la vemos con la panza, que está próxima. ¿Qué madre? Un mes y medio, dos meses, falta. Tengo que elegir al gran Fito. ¿A quién? Fito. Al gran Fito. Fito espectacular, tocando el piano. Es un placer siempre. Yo me quedo con el señor Iripino, que siempre se le ingenia para aportar algo nuevo en el TikTok. Bueno, ya los aplaudimos a todos ellos. Roca, sí, hace cosas muy divertidas, nos entretiene a todos. Bueno, y vamos a buscar un referente para que nos hable de la actualidad. Eres un gran periodista. Vamos a ver al señor Babi Echecopar opinando de todo, sobre todo de Mirta y de Tineri. Lo vemos. ¿Cómo le va, Babi? Tanto tiempo. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Muy bien, espectacular. Quería preguntarte por la vuelta de Juana Viale, de Mirta, que finalmente se vacunó, pero todavía no vuelve. ¿Y qué querés que te diga? Bueno, contame, ¿cómo viste el programa? ¿Cómo ves? No lo veo yo, no veo tele. La verdad que me aburre mucho la televisión. No Juana, la televisión sí. Siempre que puedo me meto en Netflix, alguna serie, no sé, esas cosas. Pero honestamente no me aburre escuchar hablar a la gente de política. Ya es demasiado toda la semana. Claro, claro. ¿Y Juana Viale, cómo ves la vuelta de Marcelo Hugo, que viene con la Academia? ¿Qué va a ser más trampo? Yo, menos. Juana es mi amiga, la adoro, me encanta. Pero Marcelo Hugo, nunca, no, olvidate. Si viene con el tiragoma, con todos los muchachos de antes, lo veo. Porque me divertía. Pero esto de hacer bailar a la gente, de cortar las polleritas, no basta. Pero viste como es Marcelo, que arranca con un formato de programa y el aboraje en el día a día va cambiando. Por ahí vuelve el tiragoma, vuelve el gomazo, súbete. Así le da laburo a los pibes que dejó sin laburo. Cuando los dejó de usar, los dejó bollando, buscándose trabajo. Ojalá así le da laburo a esa gente que le hizo el programa de entrada. Creo que merece, por lo menos si hubiese inventado un programita de la tarde, así laburaban todos. Ahora pregunto, vos que también sos productor, los gustos no van cambiando también. Y uno puede llegar a poner un programa y no funcione, lamentablemente, así en la televisión y hay que buscar otras cosas. Pregunto. No sé, sí, claro, pero yo no me olvido de los compañeros. Yo laburo con la misma gente hace años. Pero no lo digo por Marcelo Hugo, es la tele. La tele, viste, te llaman los directores y todo cuando me di. Cuando no me di, te lo llamás a los directores y te atiende un Juan Pérez. Y vos sos el secretario de Chile, sí, olvidate, ya te llaman. Te quedás al lado del teléfono y te vas a hacer una tele agraria. Vos sabés cómo es esto. Gracias, un placer, como siempre. Gracias. Bien picante como es el Babi. Ahí criticando bastante a Marcelo Tiner. Y no sé, Roca, vos qué opinás, viste que criticó eso que dejó sin trabajo a los compañeros, que no le gustan mucho y dijo, bueno, que por lo menos podría haber inventado un programita a la tarde para darle trabajo a ellos. Bueno, a ver, es muy fácil opinar desde afuera. Hoy Marcelo le da trabajo siempre a un montón de gente, siempre a alguien. Hemos quedado afuera en esta televisión. Es la opinión que tiene él, yo no la comparto en este caso, así que, bueno, es una cuestión de opinión. No, y aparte, una cosita, mi respeto a Babi, pero digo, Marcelo, en este canal tiene producciones. Corte y confección, que volvió y que el año pasado también estuvo. Digo, me parece que dio mucho trabajo durante todo este tiempo también. Y está preproduciendo una ficción. Está preproduciendo una ficción. Le mandamos un beso entonces a Babi, gracias por atendernos como siempre. Y también a Marcelo, que estamos todos expectantes con sus programas, el horario central y todos los que hace. Así que, en cierta manera, gracias por darle laburo a tanta gente. Nos vamos ahora a Jujuy Jiménez, por favor. Esa belleza la vemos, dale. Jujuy, ¿cómo le va? Me saco o me pongo el barricuco, me saco o me pongo el barricuco, me saco o me pongo el barricuco. Cómo quieras, distancia, manejalo vos. Distancia, distancia, hacemos la distancia, estoy toda maquillada, peinada. La última vez que lo vimos, no, en Carlos Paz fue, ¿no? En el 94. Y personalmente creo que sí fue en Carlos Paz. Un juego. 2018, 2019, ¿cuándo fue? Hicimos un juego que la rompimos. Muy divertido, gente en la pileta ahí, me acuerdo del hotel, muy, muy bueno. Yo siento que fue hace mil años eso. Paz pandemia. Claro, claro. Hace la pandemia, ponte, ponte. Pre-pandemia, exactamente. Por acá estamos. Muchas preguntas. La primera, ¿cómo estás vos anímicamente? Porque arranca Marcelo, se viene la academia, está Jujuy. Sí, sí, tremendo. Con mucha emoción, mucha ansiedad, nervios, un poco de todo, ¿viste? Esa pista realmente despierta algo único en el cuerpo, en todo. Así que con muchas ganas de arrancar, ensayando. Arranqué esta semana, así que a pleno. Conoció el equipo, bailarín, coach de lujo, así que no me puedo quejar. Hay que cantar o bailar, abrir la puerta para ir a jugar, ¿qué hay que hacer? Todo, todo, todo. Parece que hay que hacer todo, así que yo, dispuesta a aprender, o sea, soy una esponja. O sea, enséñenme, háganme, rétenme, corrijan todo lo que quieran, que tengo ganas de aprender sobre todo y disfrutar. ¿Sos buena? Yo te veo ahí haciendo algún tiktok y tirás carima. ¡Pim, pim, pim! Pero, ¿sos buena bailarina? Mirá, obviamente no soy bailarina, no soy cantante, soy un poco... ¿A qué fuiste? Me creí que no firme, corten ese contrato, prenden fuego ese contrato. Soy de las que lo dan todo y tratan de hacer lo mejor que puedan en cada rubro. Renovada para el amor, qué bueno. Y ahora tengo ganas de, por lo menos, empezar a responder mensajes, porque estaba ahí como... Me gusta, pará, 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 agarrala, fantino. ¿Qué rubro mensajes? No, no, de X, o sea, a ver, a ver, nivel, no quiero un conocido, quiero como, salgo con alguien que no... Por otro lado también es difícil, porque querés conocer a alguien y ya te sacan una foto y vos decís, ¡Ey, pará, estoy conociendo, ya me querés hacer novia! ¡No tenía chino! ¡Claro! ¡No, no! ¡Claro, yo te voy a una campaña, ¿no? Yo te voy a una campaña, ¿no? No, 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 no hay ningún rubro específico, no me interesa, pero... ¿Quién tiene que tener? Por lo menos decir, bueno, a ver, si me están invitando a salir... Un submarino, ¿te gusta el submarino? Sí, re, un submarino, una birrita... Pará, la última, te quería preguntar, entonces, ¿bajaste alguna aplicación para conocer gente? No, 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 no soy de las aplicaciones, ¿vos sabés? No, no, no tengo todavía ese timing, pero no, no, me da cosita, prefiero el cara a cara. Si me ves en la calle y decís, ¡che, ¿puedes tomar algo? ¿Por qué no? ¿De repente te voy a la calle? Gracias, Sofi, la rompiste. A ustedes, bendito. Qué linda, qué divertida, qué jujuy, pero todos la notamos rara, como es bonita, sos bonita, muy bonita, pero algo te hiciste. No sé, bueno, pero en realidad, ¿sabés lo que pasó? Esa se encontró con dos pitonizas en la calle que le dijeron que el año que viene se casa. Ay, Roca, ¿qué te parece? ¿Se casa? ¿Se casará? Está diferente, ¿viste? Me parece, me parece que sería brutal que se case. Total. Ya está en un, creo que los 29, 30 años, todavía podría esperar un par de años, pero si se lo dijeron, se lo vaticinaron, ¡maravilloso! Mirá, qué bárbaro. Lo que no va a hacer Jujuy, que lo dijo, es trabajar con Horacio Cava, ese malentendido que hubo en el aire, fue una pelea, ella la pasó muy mal y dijo que no volvería a trabajar con él. Ah, ¿sí? Bueno, y yo aprovecho y le mando un beso gigante a Horacio Cava, que creo que está superando a toda él y a la familia. Chicos, nos vamos a Belén Francese. Vamos a ver a esta mamá, por favor, futura mamá, ¿no? A ver, la vemos. ¡Alegría, alegría! Belén Francese va a dar a luz en unos días. ¡Unos días! ¡Alegría, alegría! Belén Francese va a dar a luz en unos días. ¡Unos días! ¿Estuvo bien? En unos meses, ¿qué te sabés? Bueno, pero quedaba bien la rima. Quedaba perfecta. Muy bien, ¿eh? Lo que has aprendido, estoy ahí, pero... ¿Tengo el diploma? Ya tenés el diploma. Yo te consagro rimólogo. ¡Rimólogo, me gustó! Bueno, primero, felicitaciones porque viene todo bárbaro. ¿Cuánto te falta? ¿De cuánto estás? Y me asegura me vas a hacer la pregunta de todos. ¿Hay uno? ¿Estás segura que hay uno? Sí, hay uno, ¿eh? Sí, hay uno y falta poquito, dos meses y medio y nace. ¿De cáncer? Feliz, de cáncer, sí. Muy feliz. Así que, bueno, Sue, te mando un beso. Espero ahora reivindicarme. Porque me dijo fuera de cámara que la peor vez que se vio en un móvil fue la vez que hiciste un Zoom. Que te viste con poca luz. Culpa tuya. Nosotros no tenemos nada que ver. El canal es lo más. ¿Antojos? ¿Antojos? Bueno, todo lo que sea naranja. Tipo zanahoria, zapallo. ¿El tono ese también? No, no, no. Lo voy a ir a chupar. No, no. Por suerte, no. Cosa rara no, pero todo lo naranja me gusta. Y también hace poco me agarró con barquillos. ¿Un barquillo de la playa? De la playa. ¿Con barquillo de leche? Sí, se iba a miranar y me agarró un ataque. No sabía dónde conseguirlos, pero un ataque angustiante. Igual que cucurucho. Sí, pero no, yo quería el chatito. Me trajeron, me quisieron consolar con un cucurucho. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Me lo rompieron así y me dijeron, es lo que va a ir. El padre, ¿cómo está al respecto? El padre está feliz, chocho, baba, toda la familia ansiosa. Así que bueno, ya en la recta final y muy, muy feliz. ¿Cómo te ves como madre? Sí, qué pregunta. Espero ser, no sé, estoy aprendiendo y espero ser una buena madre. Espero. ¿Cómo lo ves a él como padre? Excelente, excelente, excelente. Y yo le pongo todo el amor del mundo, así que... Bueno, después se lo tendrás que preguntar a Bebito. En unos años. En unos años. ¿Hay rimas para tu hijo? No, porque si te las digo vas a saber el nombre. Pero ya, ¿cuándo lo vamos a saber? ¿Cuándo nazca? Cuando nazca, obvio. ¿Es proyecto, ganas de hacer cosas? Mirá, tengo obviamente siempre ganas de hacer cosas, pero ahora en prioridad absoluta en los primeros meses estar con el bebé. Y después, bueno, tengo una idea de hacer algo. Yo estoy haciendo en las redes sociales algo con las mamás, que se llama el grupo Pancitas, donde me, nada, tengo mucha interacción y me van contando el embarazo. Yo comparto el mío, así que tengo algo, tengo ganas después de hacer algo, pero ya grupo mamás. Vamos, vamos al piso. Gracias, Alejandrete. Saludos. Belén siempre riéndose, así que en pocos días ya, en pocos días, mamá, ¿no es cierto? Sí, declaró ella que es un varón, que lo intuyó desde el primer momento, que sabía con el padre que iba a ser varón y que en las ecografías no se puede ver bien, que le quiere ver la cara y se esconde. Así que bueno, ya lo va a conocer. Rocala, ¿viste a Belén? ¿Viste qué linda que está, simpática, siempre se ríe? ¿Qué linda que está, simpática? Vamos a Bento de que te hayas reincorporado al programa. Placerazo, como siempre. Un abrazo. Y nos vamos ahora con nuestra compañera Maru, que está en la Avenida Corrientes. Maru, ¿nos escuchás bien? Hola, Dani, hola, Susana y a todo el equipo. Exactamente, estamos acá en la Avenida Corrientes. Por supuesto que los teatros hoy tienen otra realidad, están cerrados. ¿Por qué? Porque entró en vigencia desde ayer el nuevo DNU que emitió el presidente Alberto Fernández con el fin de parar la propagación del coronavirus. Desde ADED emitieron un comunicado, los empresarios de teatro, básicamente, Rottenberg, entre otros, en donde dicen que van a acatar, obviamente, las medidas con el fin de seguir cuidando la salud de todos y todas las argentinas. Y remarcaron que durante estos meses, porque ellos abrieron el teatro a las puertas aproximadamente el 13 de noviembre, estuvieron funcionando hasta esta semana, funcionaron con un estricto protocolo, porque vos entrabas, te tomaban la temperatura, pasabas por una cabina sanitizante, y después tenía un aforo, ¿no? Que era más o menos del 30%. Entre fila y fila había distancia, cosa que las burbujas de los asistentes no se vieran interrumpidas. Bien, ahora hasta el 30 de este mes van a estar los teatros cerrados. Muchos de ellos se estuvieron reconvirtiendo estos días. Por ejemplo, Muspari, esta obra, esta semana estrenaba una obra, que es Redes, y por ejemplo, él decidió pasarle al streaming, como su otra obra, Sex. Acá justo estamos en la puerta del Teatro Metropolitan, en donde se iba a estrenar la obra Desnudos, y decidieron posponer el inicio para los primeros días de mayo, para el 6 de mayo. Lo mismo ocurrió con la obra de Soledad Silveira, que también se estrenaba esta semana, junto con Verónica Linaz, dos locas de remate, que también pasan para mayo. Te cuento, Dani, el panorama acá de Avenida Corrientes está bastante transitado, sobre todo en las cafeterías, pero la gente, o sea, no es un día habitual de sábado en calle Corrientes, o sea, hay mucho menos gente acá, como ves. Te entiendo. Gracias, Maru, gracias por el informe que nos diste bien completo desde Avenida Corrientes. Bueno, ojalá que estas medidas sirvan y que a partir del 30 de abril veamos nuevamente florecer nuevamente, y de a poco el teatro, porque le da tanto trabajo a tantos actores, y también a nosotros nos da diversión. Gracias, Maru. A vos, Dani, un placer. Hasta cualquier momento. Roca, tenemos a un gran invitado que ya está esperándonos. ¿Qué te parece si lo presentás? ¿Cómo no? Bueno, la verdad que es uno de los médicos más claros, todos son médicos muy claros, en todos los cuestionamientos que le hacemos, pero el doctor Conrado Stoll en particular es muy claro y preciso. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Susana. Hola, Daniel, que ahí lo veía. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, ya cumplimos un año de amistad, doctor. Una amistad que, tengo que decirlo con todo el dolor, por ahí habría ferido no haber tenido, dada las circunstancias. Exactamente, a eso me refería, ¿no? Un motivo de amistad no muy grato para ninguno. Pero, el año pasado, recién yo pensaba antes de presentarlo, nosotros teníamos un enemigo que se llamaba, se llama COVID. Hoy, un año después, me parece que tenemos otros enemigos, porque hay un montón de bacterias, de virus nuevos que están atacando a grandes y a chicos, y es como que hemos perdido la brújula hacia donde íbamos, o sea, teníamos un solo objetivo. Y ahora es como que, no se sabe, si uno se vacuna contra el COVID, si sirve para las nuevas cepas. Lo escucho. No solo las nuevas cepas, estaba muy bien la introducción, Susana, porque decía otras infecciones, bueno, la malaria, el HIV, la tuberculosis, van a aumentar, han aumentado, se han visto brotes de sarampión, de polio, por la desatención que ha habido, por la concentración lógica para el COVID. Susana, en las últimas 48 horas se cumplieron 3 millones de muertes en el mundo por COVID. Y no hay que decir 3 millones contra 7.800 millones de habitantes, que es poquito, 3 millones de 7.800. No, no, no. Es cuánta gente muere por año en el mundo, 60 millones. Por lo tanto, 3 es una proporción enorme de todas las muertes, y como bien dijo en la introducción, Susana, otras enfermedades se están agravando, y por ejemplo, en Estados Unidos, testean HIV junto con testeo de COVID ahora, porque ve cómo se les escapa esa enfermedad. Ahora, yendo al COVID y la pregunta, las variantes son una preocupación. Todo el tiempo está mutando el virus, todo el tiempo mutaciones que le cambia esa famosa espiga. ¿Por qué nos preocupa la espiga? La espiga es una parte del virus, y las vacunas están hechas para reconocer esa espiga con una cierta forma con que fueron hechas las vacunas. De ciertas características. Si la espiga cambia, o sea, al mutar, el virus cambia la forma de la espiga. De ser una espiga tipo vaina, pasa a ser una tulipa o una jabalina, y entonces el anticuerpo que tengo en el cuerpo, o la vacuna, no la reconoce a esa espiga que ha mutado. ¿Y cuándo muta? Todo el tiempo, pero especialmente en los lugares que el virus se disemina mucho. Y Brasil, América Latina en general, son un caldo de cultivo para estas mutaciones, porque la pandemia se está prolongando eternamente. ¿Y usted qué considera? ¿Que deberían los investigadores ir por una segunda vacuna con un mayor espectro? Buen punto. No, no, no. Tranquilidad. Primero, que la gente no hable más de eficacia. 70%, 50%, 90%. No nos interesa la eficacia. La eficacia que se midió en los ensayos es para ver cuán efectiva era la vacuna en prevenir la enfermedad sintomática. Lo que nos interesa es cuán efectiva es para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y esto se acaba de publicar, Susana. En Estados Unidos, de personas totalmente vacunadas, 5.800 tuvieron la enfermedad. Y usted me dirá, Dios mío, 6.000 personas se infectaron aunque estaban vacunadas. Y yo le digo, Susana, yo en realidad le mentí, porque no le dije de cuántos vacunados. De 66 millones de vacunados, solo se infectaron 5.800. O sea, 0,008%. Nada. Y de esos 5.800 que se infectaron vacunados, murieron un 1% de esos que se infectaron. O sea que la mortalidad de personas vacunadas fue una en un millón. Una en un millón, si toda la Argentina estuviera vacunada, morirían 40 personas en total. No 300 por día. Entonces, todo lo que quiero decir es, con variantes, con variantes presentes que son complicadas, las vacunas siguen siendo efectivas en prevenir enfermedad grave y muerte. Conrado Nayarabe, que os lo saluda. Quería hablar sobre las restricciones estas que se aplicaron desde ayer. ¿Esto se va a ver en el número de contagios cuándo? ¿Y cuándo cree usted que va a empezar a bajar estos contagios que son siempre alrededor de los 20.000? Y es mucho para el país. O inclusive más. Sí, 27.000 han llegado más. Pero cuidado, miren la positividad. Porque ayer, por ejemplo, hubo un récord de contagios. Pero cuidado, nadie miró que se hicieron 120.000 testeos. Fue el récord de testeos en la historia de la Argentina, en el año de pandemia. Entonces, no es tanto, entre comillas. Porque son 120.000 testeos, por eso vieron más. De hecho, los porcentajes de positividad son menores que hace dos o tres días. O sea, ayer contaron más contagiados, pero el porcentaje de positivo fue menor que hace tres días, que hace cuatro días. Y como en octubre o noviembre del año pasado. Primero, eso es fundamental. Segundo, aunque estuviéramos en 1918, en algún momento empieza a bajar solo. El virus de repente ha contagiado tanta gente en el brote, en la ola, que empieza a bajar. Pero acá no es 1918. Entonces, se toman medidas. Se tendría que aumentar el testeo. 120.000, bienvenido. Y mejor si son 200.000 en la semana. Número uno, vacunas. Ahí está el ministro Guzmán con Cecilia Nicolini, tratando de comprar vacunas más allá de las que van a llegar mañana desde Holanda y las que llegan de Sputnik también. Entonces, ojalá que ellos tengan éxito. Son dos personas muy competentes. ¿Qué, Daniel? Ojalá, ojalá que traigan todas esas vacunas. Ojalá así sea, doctor. No, no, no. Las 500.000 de Sputnik van a venir. Casi un millón de AstraZeneca mañana con KLM de Holanda vienen. Y ojalá que Cecilia Nicolini y Guzmán tengan éxito en poder comprar más aún. Hay que comprar más. Y no olvidarse de Cureback. Cureback es una alemana nueva. No todo el mundo está mirándole la atención ahora porque es muy nueva. A esa hay que comprar inmediatamente. Pero de nuevo, decíamos las restricciones. Esas restricciones que se han impuesto tienen que enlentecer. Yo no creo que van a controlar la pandemia, sin duda. Pero deberían, si la gente obedece y se cumplen esas restricciones, deberían enlentecer la diseminación exponencial que había comenzado hace dos semanas. Doctor, habló usted recién de, y que todos hemos ya sabido, las distintas mutaciones que tuvo este virus. ¿Pero por qué cambia el virus? ¿Por qué muta? ¿Para sobrevivir? Nosotros también mutamos. Hay que delegarlo a Darwin hace muchos años. Lo que pasa es que a nosotros nos lleva por ahí cientos de miles de años mutar para realmente ser diferentes. Los virus son mucho más vivos y mutan mensualmente. El del ébola, cada 20 días. El de la gripe, cada 10 días. Están buscando nuevas formas que le permitan infectar a la gente que desarrolla defensas contra ellos. Entonces, ellos quieren invadir. Es la única forma de vivir. Si no hay personas, el virus se muere. Entonces, tienen una gran capacidad de mutación. Hacen muchísimas mutaciones. Hay decenas ya de variantes con mutaciones. Lo que pasa es que muchas les son inservibles. Las que nos han preocupado, la de California, 426, la de Nueva York, 529, la 351 de Sudáfrica, la 117 de Reino Unido, la P1 de Manao, la P2 del Río de Janeiro, esas lograron hacer cambios que nos molestaron. Aumentaron el contagio, aumentaron la mortalidad. Quizás afectan a personas más jóvenes en algunos países. Así que esas preocupan. Pero esto es común en todos los virus. Ahora, doctor, para profundizar un poco más en la AstraZeneca, ¿qué pasa con esta vacuna? Porque veo que uno abre el diario o lee los portales de afuera y se habla mucho de esta vacuna, que es peligrosa, que no. Para escuchar un poco la mirada y la opinión de un profesional. ¿Qué pasa con esta vacuna? Que la gente sepa de cuál hablamos. Hablamos de Oxford, AstraZeneca, la más barata, porque la única que dijo no voy a ganar plata, así que la cobran 3 dólares hasta julio. Después va a costar caro como las demás. Un muy buen diseño. Quieren juntar con los rusos para mejorarla. Pero, ¿qué pasó? Se encontraron algunas trombosis. Pero, cuidado, de nuevo la matemática es fundamental. 222 casos de trombosis en 34 millones de personas que fueron aplicadas en el Reino Unido, en Europa y en tres países más. La proporción es ínfima. Esencialmente, más o menos, un muerto por millón, por culpa de esta complicación, versus 125 por millón por el COVID. Por lo tanto, es infinitamente menor el riesgo de la vacuna. Por otro lado, se vio que ocurría con AstraZeneca trombosis en mujeres jóvenes, más mujeres y jóvenes, menos de 40 años. Y, por último, muy importante, es un problema inmunológico que aparece entre las dos y cuatro semanas después de la vacunación y que tiene tratamiento. Entonces, si esto le afecta a una pobre mujer o persona que esté aislada, en una zona aislada, sin buena medicina, y la trombosis la puede afectar. Pero en personas que tengan mejor acceso, cuando vean un hechazón muy grande de pierna o de brazo, un dolor de cabeza extremado, hay moretones en el cuerpo, o dificultad para respirar, se tienen que ir a hacer atender, decir que fueron vacunados hace poco con alguna de estas vacunas, Johnson & Johnson o AstraZeneca, y hay un tratamiento inmunológico que puede cortar este problema. Así que, si bien el riesgo existe y está siendo estudiado ahora por los entes reguladores, ni Johnson & Johnson ni AstraZeneca probablemente tengan que suspender sus vacunaciones definitivamente por estas complicaciones. Qué bueno lo que está contando, doctor, porque realmente me parece que eso no se conocía. O sea, yo no lo había escuchado nunca, lo del hecho de si alguien se colocó en la AstraZeneca y estar atento a estas cuestiones. Bueno, ese fue el problema. Johnson & Johnson, al ser una sola vacuna, justamente la diseñaron para las zonas desérticas, para la gente que vive en zonas rurales que no accede a la medicina. Y se den una sola vacuna y no tengan que volver de vuelta a hacerse una segunda dosis. Pero eso también es un problema, porque justamente como viven en zonas rurales alejado de una medicina sofisticada, quizás es por eso que en los ocho, perdón, seis casos fueron nada más que Johnson & Johnson, tuvieron una muerte, pero porque no accedieron a tiempo a una medicina que reconociera la complicación y la tratara, porque de nuevo, además de ser muy improbable que suceda el evento, es tratable. Entonces, estas son buenas vacunas. De nuevo, ¿cuál es la mejor vacuna? Hay un ranking, la mejor vacuna es la que a uno le den en el brazo. Y esa es la mejor, porque todas son efectivas para prevenir muerte y enfermedad grave. Muy bueno. ¿Roquita? Así es, así es. Sí, doctor, usted sabe que todos venimos, como usted lo habrá lamentado, como lo lamentó todo el mundo, la muerte de Mauro Viale, y eso generó muchísimas dudas en el público, en la gente que se vacunó, la que se va a vacunar, porque él lamentablemente se vacunó con un proceso ya de COVID, ignorándolo totalmente, porque no tenía ninguna patología. ¿Usted considera que de ahora en más debería testearse antes que de aplicarse la vacuna? De Mauro solo diría que me ha causado una inmensa tristeza, porque así como los conocí a todos ustedes, Susana, con él debo haber estado más de 30 veces, y por última vez en esa última entrevista, que me dijo que se sentía mal. La verdad, solamente tristeza, y ahora en realidad para Johnny, para acompañarlo a Johnny. Con respecto a la gente, bueno, que lo recuerden, porque hizo una enorme campaña, poniendo siempre en sus programas, gente seria hablando de la pandemia, así que él contribuyó mucho a lo que sea que se pueda en este país, ya que no ha habido testeo, no hay vacunas, bueno, la ayuda la hizo la gente que cumplió, y los periodistas como él, con lo que hicieron ese día. Con respecto a la vacuna y la infección, es ideal no vacunarse estando infectado. Muy difícil, Susana, porque un alto porcentaje de los contagios son asintomáticos, por lo tanto hay mucha gente que se va a vacunar y no va a saber que está infectada. Pero, idealmente, si la persona sabe que está infectada con COVID, idealmente no vacunarse. Doctor, le quería consultar, porque la semana pasada, digamos, los números pedidos... Perdón, perdón, chicos, perdón, perdón. Porque la pregunta iba dirigida a, obviamente, el que sabe que está contagiado no se puede ir a vacunar, pensamos que la gente va a tener una lógica, pero el que no sabe, frente a este ejemplo que hemos tenido, usted no considera que... Sería un doble trámite, digamos, pero es como que ha generado que la gente ahora tiene un poco de miedo, a eso me refería, de ir a vacunarse y no saber si tiene COVID o no. Bien, buen punto, Susana, buen punto, porque hasta se ha dicho claramente que el que se infectó idealmente espere 90 días para ir a vacunarse. Pero, Susana, a ver la analogía si sirve. Le han dicho a la gente que se vacune para la gripe 14 días después del COVID. Ahora, si un señor de 83 años lo vacuna no para la gripe y mañana le llega la carta que le dice venga hoy a Luna Parga a vacunarse, yo a ese señor le diría vaya y vacúnese. Si puede esperar 14 días entre vacunas, que lo haga. Pero uno puede vacunarse en el hombro derecho la de gripe y en el hombro izquierdo la de COVID y no tendría que tener problemas. Lo mismo con lo que estamos diciendo, Susana. Si la persona sabe que está infectada en ese momento con COVID, es obviamente ideal evitar vacunarse para COVID en ese momento. Después sí. Y el que puede, se infectó con COVID, que espere 90 días. Sería lo ideal. Pero el que no sepa, esto ya ha pasado cientos de miles, probablemente millones de veces, Susana. Hay 600 millones de vacunados en el planeta. Seguramente millones se han vacunado estando infectados sin saberlo. Y no se ha escuchado nada tremendo ni negativo. Se están haciendo muchas cosas alternativas, Susana. Y por suerte no aparecen, por ejemplo, en el Reino Unido, dar AstraZeneca primero y Pfizer después. O Pfizer primero y AstraZeneca después. En Canadá no tienen vacunas. Están separando la de Pfizer. En vez de por tres semanas, cuatro meses entre las dos dosis de Pfizer. O sea, se están haciendo muchas cosas que se están aprendiendo ahora mientras las hacemos. Evitar vacunarse si uno sabe que está infectado. No hace falta hacerse anticuerpos o hacer una búsqueda especial para no vacunarse si sabe que se infectó hace dos semanas o tiene anticuerpos o lo que sea. Ir a vacunarse. Todo el mundo a vacunarse. El que sepa que está infectado, mejor evitarlo en ese momento y lo hace un tiempo después. Perfecto. Doctor, la semana pasada Susana Rocasalvo da unos datos de terapia intensiva que estaban en el 94%, 95% y 100%. ¿Cómo está hoy terapia intensiva en el sector privado y en el sector público? Susana daba los datos ciertos y la verdad yo no tengo acá, tengo infinidad de datos, pero yo no tengo ese dato confiable. Sí tengo un grupo de médicos muy grande, muy confiable con los que trabajo todos los días, y ellos trabajan en el sector privado y en el público y trabajan en la capital y en la provincia y en todas partes hay una limitación en la cantidad de camas disponibles. Esto no está saturado, esto no es San Pablo, esto no es la provincia de Guayas en Ecuador, esto no es la Lombardía de marzo del 2020, sin duda que no y si hacemos las cosas que hay que hacer no va a hacerlo tampoco, pero tenemos que hacer los deberes todos para evitar la saturación del esquema de salud que está acercándose a un límite, no hay duda. Bien, doctor, el brote, el brote ha sido monstruoso y es un espejo de lo que ha pasado en Estados Unidos y en toda Europa, lo que estamos pasando ahora. ¿Por qué no se pudo prevenir? Y era imposible, es el comportamiento del virus, Susana, de nuevo, es un buen ejemplo, en el año 2018, porque ahí sin nada hubo dos brotes, hubo dos picos, ese es el comportamiento natural del virus en que se satura la contagio, no encuentra huepes susceptibles durante un tiempo, mejor después la gente aparte se relaja y vuelve ese brote con la exponencialidad que hemos visto. Pero cuidado con la comparación, Susana, porque lamentablemente es verdad que en Estados Unidos, en Europa se ha visto este rebrote, ellos tienen el problema de una gran diseminación de las variantes que acá en la Argentina, si bien tenemos las variantes, no estoy seguro que estén muy diseminadas, en Brasil no hay duda, en la ciudad de Rivera, en Uruguay, no hay duda, pero en Europa seguro y en Estados Unidos ahora la predominante es la del Reino Unido, pero, 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 la diferencia es que ellos tuvieron un gran crecimiento, pero estaban vacunando y vacunando muy bien, entonces miremos, Susana, lo positivo, miremos al Reino Unido, cómo a pesar de tener la peor variante, 1.1.7, por haber vacunado de la forma espectacular que lo hicieron, frenaron, ha caído el contagio, la entrada a terapia intensiva y las muertes y de hecho, el lunes abrieron los pubs, abrieron los salones de belleza, empezó la liberación que termina el 21 de junio con liberación total y en Estados Unidos, a pesar de que respetan bastante poco la máscara y el tema de distancia, por tener también una vacunación tan alta, si bien han tenido aumentos recientemente y sobre todo en algún lugar como Michigan, pero no es los brotes que tenían a fin de año pasado gracias de nuevo a la vacunación. Entonces, acá tenemos que poner una enorme energía en conseguir vacunas y vacunar tan rápido como se hizo la semana pasada que se llevó a 250.000 en un día. Bien, doctor Stoll, como siempre un placer, gracias por la generosidad de su tiempo en un fin de semana, le mando un cariño muy grande. Yo también a usted, muchas gracias por llamar, Susana, un gusto. Pareció ella que sufrimos tanto y le pedimos a Dios y rezamos cada uno en quien cree por la recuperación de Carmen Barbieri, Carmencita Roca volvió, así que qué te parece si vamos a una nota y después debatimos. Dale. Carmen, qué hermoso verte por acá. ¿Cómo estás? Feliz. Me ven cansada porque camino una cuadra y me canso. Son las secuelas del COVID. pero estoy viva, estoy sana, estoy bien, estoy trabajando en Masterchef hoy a la noche, el gran debut, el recibimiento es tan fuerte, yo dije que me aplaudieron como nunca. O bastionaron. Había no bastionado, me acuerdo que me aplaudieron en el Martín Fierro, pero esto supera 20 veces, no tengo palabras de agradecimiento, no encuentro la palabra para decir gracias, gracias como me esperaron con el trabajo, con el apoyo, con los rezos de gente que no conozco. Además también... Los médicos que me salvaron la vida. Antes de preguntarte por Masterchef, estuvimos hablando con Fede durante todo el proceso, ¿sos consciente de todo lo que viviste? Estoy siendo consciente ahora, a medida que pasa el tiempo que me voy recuperando, yo no podía caminar, no puedo, ahora estoy escribiendo, no podía escribir, tuve que volver a recuperar mi masa muscular, mi voz, que todavía no la tengo bien, por tantas veces me entubaron, tantas veces me saqué el respirador, porque cuando me sacaban la sedación... Es un reflejo. ...me entraba con tantas cosas que me arrancaban las cosas, entonces me volvían a sedar y eso me lastimó un poco las cuerdas vocales. Es todo de a poco, recién ahora me doy cuenta de lo mal que estuve, que es decir, estuve a la muerte de verdad, porque todos dicen que estaba grave y el médico me decía no, estabas en estado crítico que es más que grave, pero vos sos una leona, luchaste, Dios, el universo, como quieras llamarlo, llevó la mano de los médicos que actuaron rápidamente. Yo entré, me internaron y a las horas me mandaron a la terapia y a las horas me entubaron. Te preguntaron, vos antes hiciste una carta, te contactaste con Fede. Sí, le pedí por favor al médico que me dejara, aunque sea escribiera en el celular todas las cosas que quería decirle a mi hijo, a mi manager, a mi amigo, a mi curubeto, a mi prima, a Sandra Domínguez que se quedara con el perro. Yo me la vi venir, cuando vos no podías respirar y entonces yo me la vi venir. Dije, bueno, voy a tener que escribir y me dejó escribir en el celular, lo entregué y a las pocas horas me entubaron. Yo creo que me salvaron la vida porque actuaron muy rápido, porque si yo hacía un paro respiratorio me moría. Para cerrar, quiero saber, Masterchef, ¿cómo te recibieron tus compañeros más allá del aplauso? Los compañeros son una cosa maravillosa. El jurado, me interesa el jurado, te vamos a ver confrontar. El jurado, la emoción, la emoción del jurado, la emoción de cuando me quiere dar la bienvenida a Donato, se ahoga y se ahoga en llanto. Me dice, no puedo seguir hablando de la emoción que tengo. Fue maravilloso. Roquita, qué lindo volver a ver a Carmen fuerte como siempre hablando. ¿Viste ella? Bueno, qué alegría me da. Vos supongo que es lo mismo. Sí, por supuesto, nos conocemos desde tantos años y siempre nuestras charlas en privado. Yo recién la escuchaba, ¿no? Yo sé que nadie en el planeta quiere contagiarse. No, claro. pero creo que esta nota debería escucharla sobre todo la parte donde ella habla de su proceso, de cómo se despertaba y se arrancaba el respirador. Porque hay gente que no toma conciencia y los chicos jóvenes mucho menos a lo que se puede llegar frente a este maldito virus. Todavía hay gente internada de hace mucho tiempo como Víctor Hugo, como Raúl Rizo que le cuesta muchísimo recuperarse, como Horacio Cabac. Yo hablo de personas conocidas a la cual tengo acceso de información. Hay miles de argentinos que están tratando de recuperarse y hace mucho tiempo. Entonces, esta partecita donde Carmen habla de la terapia que se despertaba, que se arrancaba el respirador y discúlpenme quizá que sea demasiado gráfica, pero deberían escucharlo todos los que minimizan para saber a qué se llega. El que tiene suerte y el COVID lo rosa nada más, maravilloso. Pero esto es como una lotería. Nadie sabe cómo el cuerpo de cada uno de nosotros va a reaccionar. Me quedo con eso, con esa vivencia de Carmen, de esa fatiga que tiene, que ya hace tiempo que salió de alta. Me contaban, yo no lo vi, que pide en Masterchef que le ayuden a sacar la fuente del horno porque su masa muscular es tan débil que no sostiene la bandeja. Sí, Georgina la ayudaba. fíjense, claro, claro, pero cuántas cosas negativas deja este virus. no hay que secuelas, gracias, para tomarlo tan libremente. Pero bueno, nada, los dejo a ustedes también que reflexionan porque no... Sí, hoy casualmente con lo que dijiste vos en el programa de Polino y salió una nota y ella decía que Georgina Barbarosa la había ayudado a sacar una bandeja del horno. Puntaro, quedás agotado, sin fuerza. Es el proceso de recuperación. realmente la pasó muy mal y también lo dijo Fede Ball, el hijo que declaró que él sentía que la mamá estaba muy mal y si le llegaba a pasar algo grave él no lo iba a aguantar. Entonces también hay que decir que él tuvo una contención grande de todos sus amigos Fede Ball y también conteniéndolo a la madre. Claro. Bueno, y también Carmen decía que además de los esfuerzos médicos lo que a ella realmente la hizo salir adelante fue Fede porque ella dijo no, él no puede pasar por otra pérdida más, no puede pasar por otro mal momento más, entonces eso es lo que le dio tanta fuerza interior para poder salir. Hay que decir Carmen Marvieri que es una persona mayor de 60 años y que estuvo un mes internada y lo que dijo algo muy importante por suerte a mí no me dio un paro cardiorespiratorio a quien sí le dio fue a Mauro Viale que en paz descanse pero este virus es muy letal y las palabras son muy sabias que dijo Usana Rocazalgo porque justamente si le daba el paro viste es un garrón y lamentablemente Mauro Viale falleció y por suerte Carmen la está rompiendo en Masterchef. Así es, Gut. Bueno, damos vuelta a la página Roca hoy a la mañana muy temprano nos conectamos a los que nos interesa canales tal vez BBC de Londres para ver el funeral oficial la despedida del príncipe del duque de Edimburgo Felipe así que tenemos un amigo muy especial de la casa que seguramente lo vas a presentar. Obviamente el querido Conde porque él también tiene su título nobiliario pero para todos nosotros es un gran amigo Rubén Gabaldá Rubén buenas tardes ¿cómo estás? Un placer reencontrarlos buenas tardes Pero mirá que look mirá que look ese es mi amor ¿Cómo voy a vestir menos para estar con la reina del espectáculo? Es lo mínimo que puedo hacer Gracias muchas gracias La reina de todos sus príncipes ahí en el piso Y la corte queridos compañeros que saludo con buena desde aquí en mi casa Gracias Rubén Bueno llegó el día que estábamos esperando quienes somos seguidores de la realeza quienes hasta les tenemos un cierto afecto para el descanso en paz y definitivo al príncipe Felipe y realmente me impactó ver a la reina muy delgada y es la primera imagen hoy que se la ve y yo pensaba ¿no? que estaría ella sintiendo en ese momento enterrando a su marido después de 74 años de de convivencia de casados y aunque era ella sabía que era previsible porque estaba gravísimo las últimas semanas y la edad por supuesto le jugaba en contra pero me gustaría ver tu escuchar tu tu visión de de este cortejo y de este acto funerario tan discreto como lo pidió el príncipe si así es Susana una reina que estaba muy confundida en una soledad que llamó mucho la atención con fotos que circulan por todo el mundo donde ella está sola un punto que no es menor si bien el tema del COVID y de toda la precaución de sanidad que se implementó en el dispositivo del funeral del príncipe de Edimburgo es una imagen que para mí está dando un punto hacia el futuro ¿no? es decir ¿cómo vamos a encontrar la soberana luego de este de este paso de inmortalidad de quien fue su compañero durante tantos años? para analizar del tema de lo que vimos básicamente si bien fue estructurado diagramado acondicionado a la pandemia y pensado por el propio duque de Edimburgo yo le vi falta de calidez humana al funeral a mí me encantó me encantó dentro de la ceremonia justamente fue el pedido fue el pedido del príncipe ¿no? él diseñó esa camioneta Land Rover él era un hombre de un perfil bajo dentro de la exposición que tenía y creo que este es el último deseo de él ¿no? este funeral tan discreto lo tenía pensado pero dentro de la discreción nosotros hemos hablado aquí reiteradas veces en tu programa sobre la forma el estilo del protocolo británico y de la impronta de la casa Winson bueno evidentemente no expresar sentimientos en público sigue siendo algo que tienen que vencer si nosotros pensamos por ejemplo comparando con otro funeral de un personaje de tamaña envergadura cuando apareció el conde de Barcelona el propio rey de España en aquel entonces Juan Carlos lloró en público aquí no se ha visto esto falta que ellos puedan esta generación de príncipes quizás los nuevos y debemos hablar del reencuentro de Harry con su hermano Guillermo en el contexto del funeral les falta todavía poder vencer algunas instancias de su educación tan rígida que fue marcada también por el propio duque de Edimburgo si pensamos que el diagramó esta secuencia del dispositivo evidentemente lo que se ve en todo que lo adelantamos en tu programa es la marcialidad el tinte militar que tuvo esta despedida privada solemne familiar con alguna mistura muy muy castrense que llama la atención rubén y si bien a mi me pareció interesante la manera en que lo despidieron al duque de Edimburgo pero obviamente yo que hago espectáculo que hago chusmerío quería ver el reencuentro y la verdad ahí lo vimos a Harry con Guillermo y post ceremonia yo los vi hablando pero armoniosamente y hasta haciendo como bromas había una toma que él estaba haciendo así pito catalán no sé si vos lo notaste post ceremonia dos cosas para significar en esto Daniel primero todo lo que se habló previamente la prensa que está buscando la instancia de a ver cuál es el ápice que hay que remarcar y depende de la tendencia de quien escriba los informes tiene una forma u otra si va a usar uniformes si no lo iba a usar si va a tener medallas si no lo iba a tener de hecho si nosotros agudizamos la vista en el jaquete tiene más con decoraciones el príncipe Enrique que el príncipe Guillermo si contamos sin tomar en cuenta la envergadura de cada condecoración cuántas medallitas tiene cada una son dos por el heredero más tres por el hermano díscolo digamos son pequeños detalles pero lo que sí se vio de una manera interesante es ese diálogo posterior cuando ya estaban defendidos y hubo un acercamiento donde todavía se muestra más propicio a la fraternización el hermano mayor siendo todavía el príncipe Enrique bastante duro en la forma que conserva después de todo el escándalo que los hace Rubén ¿cómo estás? Nayara te salve ¿y cómo la viste a Kate que sería como la malvada? ¿cómo la viste en esa ceremonia? ¿y qué se dice de Megan que se tuvo que quedar en Los Ángeles por el embarazo que no pudo viajar? Bueno a la esposa del príncipe Guillermo la vi elegantísima realmente es una cuando quiere cuando se lo propone es una señora estuvo súper elegante con una sobriedad dentro del protocolo y del luto propicio en esta circunstancia ya sabía que la mirada de muchos iba a estar puesta en ella y tuvo una función como hasta conciliadora si pensamos en ese desplazamiento distendido luego del sepelio de la inhumación de los restos del duque ella está haciéndose a un costado para que quede Enrique en el medio y que más próximo a su hermano y eso fue bastante bastante bien visto significativo claro Rubén y hablabas de la soledad de Isabel de esto que se veía que además de bueno me imagino yo que los protocolos de COVID tenían que ver más con eso pero como te imaginás el futuro crees que llegó el tiempo de que la reina abdique o como ella dijo en un momento se va a dar todo naturalmente si ella siempre expresó la idea de la sucesión natural de las dos pero en los umbrales de los 95 años el pensamiento que expresamos en este programa creo que se va a cristalizar creo que Carlos va a tomar una presencia de hecho lo está haciendo de manera encubierta aunque no haya sido proclamado regente pero recordemos que la soledad de la reina no es tan solo en la fotografía que se vio hoy sino que yo lo expliqué también en este programa el propio Carlos y Andrés ya estuvieron haciendo movidas con secretarios a la reina para quitarle es decir para acelerar el proceso claro que quieren hacer una cama la reina la van a limpiar el trono no te quería consultar hay algo significativo que quiero remarcar ya dialogo con ustedes que es lo que dijo el arzobispo de Canterbury ayer en una clandestina pública dijo que debemos pensar y rezar por la reina no dijo rezar por el alma del difunto que también lo habrá expresado pero hizo mucho hincapié en que recemos y en que tengamos en juego que el pueblo británico rece y tenga en su pensamiento permanentemente a la soberana que la definió de una manera de una mujer estoica de una dignidad asombrosa ahora ahora justamente sobre ella te quería preguntar y sumándome un poco a lo que decía Susana que se la vio tan delgada y vos recién comentabas que fue una ceremonia como un poco fría digo pero no pensás que por primera vez a la reina se la vio no sé si se dice humana esa foto tan de cerca donde se le ve la mirada y los ojitos súper tristes y súper frágil la transmisión estuvo pautada y fue evidente de no enfocar mucho a la policía real sí las cuidan claro mucho más protagonismo los coreutas que estaban tratando de amenizar un poco la instancia que desde mi gusto personal fue demasiado largo la intervención musical que tuvo por más elección que haya hecho el mismo Duque y los temas que iban a acompañarlo a ver si ella pudo viajar y acercarse con una dama de compañía en el automóvil porque de esa burbuja que en el mismo castillo de Mén sobrevivió cuando estaba recuida con su esposo ¿por qué no tuvo damas de compañía más próxima? no es una buena imagen que no la ha dejado el primero no tenía un fichial de honor supongamos que haya querido tomar la mayor simpleza posible no ser la protagonista pero no le pusieron no digo al lado pero a un costado la misma dama de compañía que la compañía a Susan por cualquier cosa que la reina pudiera necesitar se puede desmayar se puede no se iba a desmayar mi amor hay mil cosas que en el dispositivo por mostrarlo de una solemnidad impoluta han dejado vulnerable a la reina en una imagen que recorre el mundo y que quizás por suerte no sucedió nada pero podría haber sucedido Rubén yo voy a los mangos ¿cuánto sale digamos a hacer todo este ay mi amor no te miento la corona lo paga el pueblo quiero saber capaz Rubén sabe debemos medirlo desde la lectura de una de las páginas de la historia del siglo XXI que se comienza a escribir y que realmente es muy significativa muchas de tu generación y muchos otros a este tipo de ceremoniales les llama la atención de ver por ejemplo al ejército con un brazalete negro una tiza delito en el brazo izquierdo ustedes no nacieron con esto pero si es bueno como mensaje y esto la casa Winsor siempre lo hizo de demostrar que existió otra forma de vivir de otra forma de comunicar y esto es lo que ellos hicieron en este dispositivo tan pensado y estructurado donde por ejemplo los símbolos del duque de Edipurgo la fe él eligió la lectura el salmo la marcialidad de cómo entendía la vida pública tener siempre un lugar menor que la reina no hubo ni siquiera un retrato que era algo esperado si bien en el cajón ya sabíamos que lo están cerrados solo su estandarte que refleja sus orígenes al igual que las condecoraciones que estaban en el cantar Dinamarca, Grecia él seguía por más que haya tomado la ciudadanía británica ligado a sus orígenes y lo contempló para el momento póstumo escuchame Rubén yo la veía a la reina y para mí era Mirta Alegrán y a la reina no le iba a pasar nada por eso no tenía la asistente a Susan Hughes y que le mandamos un besito porque ella estaba segura que no se iba a desmayar mi amor sin bastón sin nada divina llegó hasta el final bueno pero eso es un mensaje ese es el mensaje claro, estoica estoica no necesito a nadie la corona no se cae no se inmuta no se mueve no se altera por nada ni siquiera por uno de los soportes fundamentales que tuvo durante tanto azteca ahora Rubén todo esto estaba planeado pensado craneado por Felipe ¿cuándo empieza a pensar este funeral? ¿cuándo se empieza a pensar un funeral de uno mismo? yo ya empiezo oh bueno ya desde octogenario si la corona ya lo tiene previsto desde siempre por más que tenga una temprana edad de hecho la reina ya fue ensayado y reacondicionado más de 20 veces así que las pinceladas finales de lo que vimos hoy a la mañana aquí en Argentina él lo hizo cuando sale de la última de la operación habla con su hijo Carlos le pide que cuide la corona y empieza a dar las últimas pinceladas alucuándolo a la realidad al COVID y a la pandemia para hacer todo el rastro porque él ya sabía que tenía muy pocos días de vida Susi esto ya él mismo él mismo lo sabía porque era un hombre muy inteligente sabía muy bien que él tenía ya una edad que excedía a los buenos pronósticos realmente y con el último problema de salud él 99 años ha tenido una vida prolifra y también tuvo instancias de nacimiento de desarraigo de ser apático y así se quiere en algún momento yo quiero dar si me permiten una cosa que se dijo muy poco en la televisión argentina que es esta polémica de por qué había un primo entre los príncipes y estaban queriendo que no se hablara disimular esa instancia en realidad lo que se aplicó es un protocolo de familia y el primero en lo que son las leyes del ceremonial occidental el más importante está en el centro métrico el segundo a la derecha y el tercero a la izquierda y el que estaba en el centro Phillips era el nieto más digamos de mayor edad por lo tanto de mayor precedencia dentro de los primos hermanos por eso estuvo en ese lugar que si agudizamos la vista no estuvo linealmente sino unos centímetros más atrás de los príncipes reales que es el hijo de Ana Mar Phillips claro correcto tal cual pero no era que querían poner a alguien para disimular como fue controversia en estos 10 premios claro eso es lo que se decía yo lo escuché de una mujer de ceremonial justamente en la BBC que lo explicaba que era el nieto mayor el que estaba en el medio era el que le correspondía y después a sus costados sus primos menores pero no era que iba a estar en el medio para que los hermanos no se trompearan claro pero bueno podríamos decir que le creció como una instancia propicia digamos para decirlo elegante quedó muy bien el dispositivo dispositivo que la misma casa se encargó de dar a conocer días previos ya se sabía el cortejo se sabía hasta las palabras del deán y bueno todo el dispositivo minuciosamente en el documento de 14 páginas que diagramó el duque se dio a conocer en las vísperas que solo había que ver como eso se cumplió ¿y cómo sigue el futuro ahora? yo creo que la frase sí dale no, no sigue, sigue, sigue Fabi ¿cómo sigue el futuro de la corona de Inglaterra? ¿va a recaer ahora la mirada un poco más intensa sobre William y Kate? ¿ellos van a tener más preponderancia? ¿cómo lo ves? no no, no, no William sigue estando en una preparación digamos esto es como un entrenamiento a la jefatura de Estado y le toca el turno a su padre así que los ojos desde ahora se van a centralizar en el príncipe Carlos por unos días hasta que regrese Enrique a donde está con su esposa a Estados Unidos seguramente la prensa va a estar tratando de ver lo que hoy vimos y en un vuelo de pájaro como decíamos con Daniel que fue muy grato verlos que podían conversar como cualquiera que sale de una de estos ceremoniales con un pariente más próximo no se agrupa por afinidad seguramente pero ahora se estará hablando en serio y en privado las instancias propias de la corona ¿y Camila va a ser reina? porque el luto es de 14 días así que hay todavía unos días más difíciles familiares del Estado que culmina mañana en el caso de que Carlos que en algún momento va a pasar se convierta en rey Camila ¿qué va a ser reina? no reina consorte 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 pero va a ser reina no, no va a llegar es consorte bueno pero es como máxima a ver Rubén explicarnos igual que máxima igual que Leticia reina consorte un título honorífico lo explicamos la otra vez aquí él la eleva hasta su lugar va a ser muy importante y ahora se abre una etapa de transición y a esto es lo que decía Araujo es realmente para prestar atención a ver cómo ellos en la soberana más longeva porque muchas la están comparando ahora en la etapa de viudés y siempre tenemos como imagen de viuda a la reina victoria con Alberto Saxo Burgogota bueno ahora tenemos una nueva viuda que es reina también y que quizás por tantos años de servicio a la nación no paque a la propia victoria de donde proviene ¿cuándo pensás Rubén que va a reaparecer ahora en algo oficial? en 15 días un mes dos meses en lo más próximo en lo más próximo en cuanto la agenda toque un tópico que sea impostergable así como hizo ese paréntesis el día que despidió el Chambelán de la corte que fue en la mitad de esta semana no va a estar próxima digamos pero también el acelerar la agenda tiene que ver con que esa expectativa de la gente que es la que estamos comentando nosotros ¿dónde está la reina? ¿qué está haciendo? se tiene que mostrar porque el protocolo es y esto los británicos lo entienden cabalmente la plástica del poder ok esa imagen plástica esa forma de transmitir lo que hacemos se hace a través de la imagen y la reina no puede estar ausente su hijo la reemplazará en muchas instancias y el duelo continuará por los 14 días que ella misma determinó para su familia pero no va a dejar porque para ella primero es el reino y luego la familia yo creo que que así como cuando ella asumió tan jovencita a los 25 años el reinado y dijo que iba a consagrar su vida hasta el último día creo que ella no se va a retirar excepto que la retiren ¿no? todos entendemos a qué me refiero porque creo que ella no quiere ver de viva que la corona inglesa no siga con su digamos con su personalidad ella sabe muy bien que una vez que ella no esté no va a ser la corona inglesa lo que fue mientras ella vivía ella lo sabe muy bien si lo sabe ella aprendió a ser soberana sobre la marcha digamos por más preparación que haya tenido por más expectativa que se haya creado porque evidentemente sabía que era la primogénita pero evidentemente ella le dio un estilo a la casa Winsor cada soberano le da su propio estilo a su tiempo de reinado así que cuando la soberana fallezca toda la common way toda la Gran Bretaña Irlanda del Norte y demás va a cambiar ustedes hablando y esto para responder al amigo que se preocupa por lo económico ¿saben lo que es cambiar todo el logotipo de la E de Elizabeth a lo nuevo a la C de Carlos en todo lo que ¿cuánto cuesta? ahí están los mandos pero es una fortuna solamente en la Santa Fe ahí están los mandos mi amor no me importa que gasten plata ahí está una fortuna muy bien pero nos debemos preparar nos debemos preparar a la partida y en la ausencia de la historia porque para nosotros ya va a ser como difícil hablar de monarquía sin nombrarla a la partida de grandes personalidades como la reina Elizabeth y como el Papa Benedicto y el Papa Emerito que ya están en una edad muy avanzada y que por cuestiones naturales en algún momento nos van a dejar del plano físico hacer cumpleaños el Papa Benedicto le mandamos un beso desde acá escúchame Susi ¿qué te parece? gracias por todo esto ¿no es cierto Roquita? sí bueno me parece que punto final a la historia del Príncipe Felipe que quedará obviamente quedará muy marcado en todos los que seguimos la realeza ¿no? ahora yo miraba recién esta es que es una abadía es una iglesia es una catedral donde se acaba de hacer la ceremonia es la capilla de San Jorge la que pertenece está en el mismo predio aunque lo han publicado como federal le han dado muchas motes pero es simplemente la capilla de San Jorge donde también han sucedido cuestiones no recordaba de felicidad supongo que para el Príncipe ahí se casó ahí fue feliz claro porque justo ahí a eso iba que lugar tan que marca tanta historia porque yo le dije es la es la iglesia o es la capilla donde se casó Harry ¿no? dije que cosa tan contradictoria ¿no? para él haber entrado nuevamente al lugar donde la última vez salió casado así es así es bueno la inhumación volviendo al tema del duque de Inburgo se hizo en privado y va a estar en un lugar momentáneamente hasta reunirse luego en la capilla de San Jorge VI con su esposa con su madre con su cuñada y su suegre y además es la idea de la reina de que todos descansen en una capilla especial desde Jorge VI hasta la actualidad los que han tenido el privilegio de estar en ese lugar de Descanso Eterno desde Enrique VIII que también está y ha marcado la historia de Inglaterra hasta nuestros días bien querido la balda mi conde mi conde preferido gracias un abrazo enorme Rubén muchísimas gracias por el perfume ahora después lo voy a mostrar en mis redes me encanta ese perfume que me mandás bueno los perfumes no son tan solo buenos por el alquimista que los elabora sino por la piel que los recibe ay que lindo Pidero hola por Rubén esto estos son amigos estos son los buenos amigos que una tiene chao Rubén gracias mi amor hasta siempre gracias por la noche beso grande Rubén el conde y la condesa lo pasamos y Masterchef es el programa éxito si no me equivoco chicos ayúdenme 22 puntos de raíz 20 puntos todas las semanas Roquita vos sos una fanática ¿no es cierto? de Masterchef me parece que no yo pensé que con Fabián les encantaba el programa a mí yo pensé que ustedes se chusmeaban el programa a Fabián un poco más a mí me gusta pero a Susy no a ver Roquita voy a ser sincera lo miro no todos los días claro hasta que se podía salir a comer hasta las 12 de la noche a salvo salía ahora lo vas a tener que ver pero la verdad ahora hay tenis claro entonces entre ver Mónaco sí lo miro un día un ratito no lo miro entero me encanta Alexander Canija me encanta me encantó verla obviamente a Carmen mirar lo miro pero no lo miro todos los días todas las las dos horas que dura pero por eso digo no soy fanática me gusta es cierto no me gusta cuando quieren hervir al conejo claro todos nosotros miramos un poquito cada programa para estar al tanto muy bien Roquita pero tenemos a su conductor si no me equivoco vamos a ver a Santiago del Moro vale de él sí a él sí dale Santi felicitaciones el programa más escuchado de la radio tu programa de la sien sí la verdad que estamos felices y atravesando un momento muy difícil de la Argentina del mundo pero tratando de ponerle siempre la mejor el programa también en la tele Masterchef el programa más visto cómo estás viviendo este éxito y la verdad que esta semana muy inmovilizados con la incorporación de Carmen que vino a se sumó al certamen y le estábamos esperando Carmen después de lo que pasó con el COVID con su internación con el coma se vivió un momento hermoso ese encuentro con Fede tan entrañable y bueno después el martes que yo estuve cocinando la pasé genial porque me pude poner como un participante en la piel de un participante así que lo disfruté y mucho cocinas bien aparte vas dando consejos viste a mí me gusta me gusta mucho la cocina pero cocinar ahí es otra cosa porque están los nervios el tiempo el jurado la presión todo pero me hizo muy bien a mí como conductor ponerme en la piel del participante por todo lo que pasa con los chicos es muy difícil cocinar ahí y la incorporación ¿y la incorporación de Carmen hay un cuidado extra? ¿cómo la viste? sí, los cuidados los protocolos están en todos lados pero obviamente con Carmen el primer día la noté como con una energía mucho como más baja y a medida que fueron pasando los días cada vez más metida en el certamen y ella con unas ganas es una leona Carmen entonces con unas ganas como como de llevarse todo por delante de ganar de ir a la competencia le pregunto por el repechaje ¿qué es lo que la gente quiere saber? el repechaje arranca este lunes el repechaje arranca este lunes viene Polino viene el embajador al primer programa y vuelven todos los que se fueron ¿cuántos ingresan? más de uno más de uno hay que esperar pero va a estar muy bueno es una semana espectacular la repechaje arranca el lunes la última confirmaste nueva temporada ¿a quién te gustaría ver en esa lista que armé el EFE? a mí ver a Mariana Nanis ¿la ves cocinando? me encantaría que viniera sea que está Alex que venga Mariana sería genial bueno Canchero Santiago con mucho trabajo le va muy bien nos alegramos por todo eso ¿no es cierto Roca? muy buena la idea sí por supuesto muy buena la idea de la Nani excelente la verdad que sería una incorporación fantástica pero no creo que Mariana bueno capaz que como esto todo esto está grabado capaz que puede hacerlo pero no quiere exponerse por su escandaloso divorcio ¿no? así que no quiere responder ninguna pregunta a eso bien Roquita entonces Santiago del Moro habló del señor embajador quien es nuestro querido amigo Marcelo Polina lo vemos Marcelo ¿cómo va? muy bien muy bien contento que volvió Carmen a Masterchef tu amiga la verdad que tanta felicidad y poderme haber encontrado con ella porque solamente habíamos hablado por teléfono así que estuvimos compartiendo un ratito con lo poco que se puede así que muy feliz y muy emocionante ¿cómo fue la estadía? digamos ¿cómo la ves trabajando ahí con las cocinas con los compañeros? está muy bien lo que pasa es que lo que se está viendo al aire es su primera semana cuando recién salió de la internación se fue Daniel Aragos el último domingo ¿cómo ves los participantes que quedan? ¿quién crees que tiene un poco más de chance de llegar? mirá en poco tiempo vuelve el repechaje o sea que vamos a ver qué pasa porque también los que se han ido van a volver con hambre de gloria Santiago del Moro dijo que entra más de uno entra más de uno exacto así que nada no puedo adelantar mucho pero lo que se puede adelantar es que estuve yo en la gala de repechaje ¿hacienda? una misión muy importante para los que van ¿cocinas Marcio vos? no, no, no voy a comunicar algo espero que sean buenas noticias es bueno va a estar muy buena esa gala te pregunto por va a haber una nueva temporada Santiago del Moro ya la confirmó recién lo vimos y nos decía que le gustaría ver a Mariana Ananis cocinando a mí me encantaría Mariana me encantaría por supuesto tuvieras que armar vos tu listita uno que no sea Mariana ¿a quién te gustaría ver? a ver que no sea Mariana a ver algún famoso que me guste una ex vedette qué sé yo se me ocurre el ritó por decirte vos algún personaje que llame la atención es un buen personaje y te pregunto por Alex ya que venimos hablando de la familia Canigia está sorprendiendo cocina Alex cocina bien el otro día estuve con Betular y le pregunté cuál era la virtud de Alex porque como uno lo ve por la tele no prueba el plato y dice que es muy ordenado que mantiene su isla muy que arma la misa en plaz lo arma muy bien y que tiene él no prueba los platos que hace no come pescado tampoco claro pero es raro que un cocinero no pruebe lo que va a hacer así que nada está chequeado que no lo prueba sí 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 me lo dijo Betular que no prueba no le gusta probar sus platos te pregunto la última Luciana Salazar cómo está teniendo audiencia esta semana sí está con el tema de la audiencia y nada hablamos casi todos los días pero más que nada porque está familiar por la nena cómo está si fue al jardín si no fue así que nada pero anímicamente cómo está está bien está bien está contenta con alguna alegría tiene por ahí está noviando investiga ah bueno Roquita ahí teníamos al señor embajador Polino con muchos enigmáticos dando que le gustaría que esté María Eugenia Ritor yo creo que a todos nos gustaría porque buena mina trabajadora necesitará trabajar también y verla en otro espacio ¿no? un personaje sí realmente sería un personaje así como también lo es eh eh Andrea Rincón claro ¿no? Andrea Rincón así también sería eh Eugenia María Eugenia sería genial ¿no? me encantaría ojalá 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 que la convoque claro en cuanto a lo finalista digo Alexander si llega a la final hay chances de que Mariana Ananis pueda estar también eso es lo que le piden a él para que participe bien bien todo lo mejor para todos ellos para este programa bueno que tiene tanto éxito Roca nos vamos a nuestro próximo invitado es un amigo de la casa siempre tan respetuoso tan responsable hablando de su querido amigo Ricardo Ford presentalo Roquita claro por supuesto Guillermo Peirano Guille buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches tanto tiempo sin verlos todo bien la verdad la verdad hasta cambiaste mirá hasta cambiaste el corte de pelo soy mi noiva ahora me creció claro Guillermo ¿cómo te tomó la idea de esta miniserie de Ricardo? mira me tomó bien porque parece ser que en su momento era una idea interesante todo lo que ustedes saben y me han tenido en el piso un montón de veces todo lo que tiene que ver con recordar a Ricardo para mí es increíble he hecho cada 25 y lo seguiré haciendo pero yo me desvinculo agradezco mucho que me hagan esta nota porque quería aclarar esto me desvinculé de la oportunidad de aportar con algún dato o fechas o videos o material del que yo tengo me contactó Natalia Román que es la productora proponiéndome siempre la idea de que yo contara con mis archivos antaño de cuando éramos tan jóvenes con Richard yo lo hablé con Eduardo Ford me dijo que le pedí un consejo si la familia participó en esto me dijo que no y le dije decirme si yo fuese un hermano tuyo sacando a Ricardo que me dirías y me dijo que no después de la comunicación que tuve con Natalia y diciéndome quienes eran que producían esto y demás habiéndome dicho Eduardo que Natalia Román le había hecho juicio a Ricardo y los beneficiarios de esto a mí directamente como además de los invitados que iban a ver no me interesó me bajé esa yo le había pedido que no quería seguramente de alguna manera por eso me sirve y agradezco mucho la nota que ustedes me hacen porque sirve como documento yo propuse enviar si era necesario particularmente enviarle a Carosa una carta de documento como me dijo mi abogado y me dijo que no hacía falta que iban a tomar en consideración pero si yo podía mandar mis archivos sacándome de cabeza y no nombrándome y no entendieron de que no yo no quiero participar ni con mi archivo que yo te voy que está en la foto que tengo en las redes de ninguna manera quiero seguir mi serie de Ricardo quiero seguir enmanejeando y la razón es muy simple mi vínculo con esta gente terminó cuando murió Ricardo yo lo he dicho que manda muchos saludos Paloma Forte hoy me habló por lo que vio que publiqué en la red que hay muchos personajes muchos Ricardo y yo he entrado en el grupo casi parental por eso hablé con Eduardo por los años que lo conozco no he tenido vínculo con los chicos ustedes lo saben por ende no tengo vínculo con Carosa pero no porque tenga algo en especial con él por a Natalia la veo en el gimnasio me he ido involucrado con esta gente para la serie que pretenden hacer repito me ofreció dinero para el material que yo tengo y lo seguiré teniendo lo guardaré para algún otro caché ella me dijo que le parecía que yo tenía otra propuesta que por eso le contestaba de esa manera yo hice silencio porque ante la propuesta de dinero para mí ya fue fuerte yo no puedo prostituir la amistad con mi amigo por ninguna suma porque quieran mostrar la parte previa a su fama son muchos años qué sé yo más de 30 años muchos recuerdos muchas anécdotas que no son para conseguir un precio antes de mi lugar no sé si esto les entorpeció un poco la idea de la vida social desde la adolescencia pero no me estaría importando la verdad que sinceramente me alegro vuelvo a repetir que les agradezco a ustedes la nota porque seguramente llamará la atención que yo no figure como el íntimo amigo de Ricardo el que no se podía morir de la vida el que lo acompañó a tener a sus niños su madre biológica perdón que me emociono un poco pero yo lo tomo desde otro lugar me llamaron del radio clarín atrás de lo de esta chica de la productora de la serie también queriéndome entrevistar conjuntamente con Adriana Salgueiro que todos entendemos y hemos sabido que él algún problema económico en su momento tuvo y yo ahí volví a entender de que no tengo nada que ver con esa gente yo soy del grupo de los amigos de antes que hay muchísimos yo no soy un sobreviviente de la vida de Ricardo soy uno más de los que ellos por ahí no tienen una agenda no soy el único hay muchísima gente muy valiosa en la vida de Ricardo que está en pie que lo ha tratado antes que yo incluso que ha compartido cosas maravillosas Guillermo noto y pienso que esta nota va a ser levantada por todos los medios y te van a convocar otros medios porque estás disparando contra mucha gente pero evidentemente no estás de acuerdo con todos aquellos que sí van a participar ¿no es cierto? No, no es que no estoy de acuerdo pero yo creo que la anécdota de los que sí van a participar tiene nada que ver con la que buscan en mí que en mí buscan y a lo previo a David Ricardo ante la fama cuando trabajábamos cuando él tenía una mensualidad de mes cuando era más de pochilera nuestra vida y era muy feliz y aparte les estoy visitando desde mi lugar desde otro lugar de otra gente posiblemente sí tenga testimonio pero desde mi lugar no lo va a ver ustedes saben por eso es que quizá me ofrecieron que les ponga un precio a los años que les ponga un precio a los años que yo tengo de archivos con Ricardo y yo ahí ya no contesté más pasaron un par de días me hablan de Clarín proponiéndome lo mismo para hacerme una nota para hablar del pasado de Ricardo ¿Guisermo? yo también dije que no Guillermo ¿cómo estás Nayera? te saluda quería decirte en base a lo que comentabas por otro lado están los hijos tanto Felipe como Marta que quieren firmar los derechos para que se haga esto que ellos establecen que quieren mostrar la figura del padre sensible que los crió aquellos que no conocemos esa intimidad ¿no crees que va a salir algo bueno porque están los hijos y la serie está previsto que se filme entre Estados Unidos y Argentina ahora este año ¿vos no crees que va a ser una buena imagen la que se muestre? se cortó ahí se cortó bueno qué pena ahora seguramente los chicos van a tratar de la primera nota con una querida compañera con Mika Biciconte la vemos Mika amiga del pasillo del canal cómo va de año 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 qué gran idea el otro día decimos una nota que hablamos de la convivencia con tu novio el día de mañana formaba una familia y tener hijos pero dieron un paso importante se tiraron a la pila ¿hablaste con Fabi? no, no, hablé con vos ah, ah todo eso dijimos en la nota que pasa Edith pasa tranquila ahí está lo dejo en tus manos ahí está sí, no pasa el papel de convivencia lo tenemos y ya no en el trámite ya no teníamos el trámite igual lo teníamos el trámite y teníamos la hora social no, la hora social sí, me pasé ah, te pasaste muy bien me pasé me pasé algunos salieron a decir bueno, Mika es muy codito y por ejemplo Cintia Fernández dijo no ¿por qué codito? no, para que no no quería pagar la hora social la pagué toda mi vida chico 31 y la pagué siempre no tiene mujer con el mensajero hay laburo que te dan la hora social este laburo en sí y la pagué hace años o sea, no sé codito no si soy cuidadora por eso, a eso voy ah, pero no codito es otra cosa codito es la persona media rata yo soy justa vos sos justa y salieron por ejemplo no, no tiro plata Cintia Fernández se lo voy a decir es cuidadora no es codito es regalona en realidad si tiene cosas te la regala pero cuida mucho la plata sí, es verdad es verdad soy una persona que cuido mucho el mango pero ¿qué cosa no gasta? dice ya se compró como siete departamentos no me tira ¿cómo? explicaros porque por ejemplo por ejemplo Pablo y yo somos terribles con la tarjeta bueno clave yo no uso la tarjeta ¿todo efectivo? no, es que pará yo no soy gran consumista más allá ahora que van a salir a comer sí, más allá que van a decir bebé tiene canje sí, sí está buenísimo genial me ahorro un montón no voy a mentir eso está bárbaro después antes de los canjes porque yo tenía una vida antes no era una persona igual que consumía o que gastaba por ejemplo por ejemplo si yo tengo que me viera a comprar no me iba a comprar tres zapatillas ¿entendés? si necesitaba zapatillas y me compraba porque laburaba pero te miraba si esta zapatilla sale 20 y esta 15 y me termina gustando más la de 15 ¿y Fabi te dijo alguna vez tuve una pareja gastadora? el barbijo me encanta y no sé no sé qué sé yo yo tenía muchas parejas cada pareja es un mundo es un mundo yo soy una pareja ahorrativa para mí y para mi pareja ¿vas a gastar eso? no no compres hamburguesa no, no, no no, no compren una favor punto un beso a Mika Biciconte que está con Edith todas las tardes acá por Canal 9 Roca estás ahí por favor así presentamos a nuestro querido amigo desde Los Ángeles presentalo Roquita sí, claro acá estoy sentadita ansiosa por ver hasta hace dos semanas mi mismo color de cabello ahora me lo bajé un poquito está más miel a mi querido amigo Javier Ceriani vamos brillo estás al aire superman superman qué cabello Javi envidiable estoy estoy cada vez más lindo estoy flaco la cuarentena me tiene me vacuna ay bueno te vacunaste dijiste sí me vacuné te me puse la Pfizer sí que para mí es una de las mejores este nada me agarró tos me agarró como una gripe este los que somos un poco sanos si hacemos deporte nos pega el doble porque dice tan limpio tan sano entra eso y realmente te sentís como mal tengo como una tos que antes no tenía pero no es normal no sé bueno hay lío con las vacunas chicos y la farándula ¿por qué? contanos ¿por qué? bueno les cuento primeramente se están vacunando todos Paulina Rubio Maluma Gloria Trevi todos se están vacunando pero estuvieron los latinamerican music hours en Miami y en Miami está la cepa británica toda la fiesta Bad Bunny Maluma bueno hicieron fiestas toda la semana se contagiaron todos el test que tenía la empresa Telemundo no sirvió para nada daban positivo a la mañana negativo a la tarde un test bueno la cuestión es que Chayanne se quedó en el auto tenía que entregar un premio no quiso entrar ni al canal simplemente entró cuando le tocó el momento y salió corriendo le tenía miedo a los choferes del canal por ejemplo Ricky Martin temblaba de que el chofer y lo peor de todo el Puma el Puma es una normal un demente ¿cómo se va a subir a una limusina? se va a ir a un premio con doble trasplante de pulmón y realmente había una infección de COVID en todo el evento él se abrazó con Alejandro Fernández el cantante mexicano más importante que salió positivo Mark Antony no pudo ir porque también está en cuarentena pero ¿cómo el Puma se va a arriesgar para ir a un homenaje? tiene setenta y pico de años tiene doble la persona que le dolor en los pulmones a ver explíquenme ¿qué es la necesidad de él que tiene el Puma de arriesgar su vida a irse al canal donde están todos infectados? bueno yo creo que él fue sin saber que estaban todos infectados Javi él es un hombre que volvió a nacer y la felicidad que tiene de poder estar de vuelta con sus colegas ha hecho que no pensara mucho quizás mira su ¿sabes cuál fue la cuna que hace impune? el otro está vacunado ¿saben que el que se contagió estaba vacunado? Alejandro Fernández que es el cantante más importante de México y de Estados Unidos latino estaba vacunado con la primera dosis igual le agarró positivo porque están de fiesta sin cubrebocas sin distanciamiento social Marc Anthony abrazándolo todo el tiempo es decir infiando la vacuna entiendo que sí te protege muchísimo sí está vacunarse Estados Unidos acaba de aplicar 200 millones de dosis y por eso abierto Estados Unidos se está abriendo California está espectacular ya empiezan los conciertos los Oscars la semana que viene una sugerencia porque tenemos un problemita de audio respuestas cortitas así te escuchamos completo creo que van ahí con una pregunta si Javi te quería preguntar cómo es el sistema de vacunación de los famosos algo conocemos que se pueden comprar cómo van a vacunarse los llaman cómo sería mira al principio fue tráfico de influencias médicos que tenían dosis y médicos de la televisión famosos de acá han vacunado muchos famosos la otra es que hoy vas a una farmacia y te podés vacunar acá en Estados Unidos de cualquier edad así que hoy pero si hubo algunos hicieron la línea algunos hicieron el protocolo respetaron y otros tuvieron privilegios Javi bueno estabas hablando de la fiesta de la música en Miami pero se vienen los Oscars el 25 ¿cómo se está palpitando? bueno no hay mucho glamour hay mucha expectativa porque Los Ángeles sería como la primera fiesta ceremonia que abre ya se puede abrir ya está tranquila se va a hacer la Red Carper de hecho este premio que estaban contagiados se hizo con Red Carper ya se hizo con gente en el venue te cortó me parece va a haber de todo así que el domingo obviamente voy a estar aquí con ustedes claro pero bueno quienes irán quienes tendrán miedo a ir Brad Pitt estuvo en silla de ruedas esta semana saliendo a un hospital estamos preocupados no sé para mí que el divorcio con Angelina lo tiene mal pero sí nos preocupó Brad Pitt no sabemos qué le está pasando pero bueno yo creo que todos los artistas ya están vacunados los americanos hay Roquita necesito y habrá un poco más de tranquilidad Roquita estás ahí Javi querido vamos a hacer una cosa vamos a dejar la nota acá vamos a terminarla porque se va a cortar en lo mejor que nos estés hablando y queda muy feo te despedimos y el domingo que viene si Dios quiere hacemos contacto y nos contás todito todo 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 dale dale vamos glamour glamour Javi glamour chao chao Roquita antes de terminar vamos con una nota de una querida amiga Gonzalo Costa la vemos costi ¿cómo estás? todo bien buen día estás viviendo igual un gran momento profesional también estás ahí en cortar por lo sano si todo una alegría nos va muy bien a la tarde también ganando casi todos los días y si es como yo creo que por eso no 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 yo siento que no me puedo quejar de nada estando en lugares tan importantes tan exitosos es como que no lo siento digna mi queja ¿cómo estás con el tema de la aceptación del gran momento que estás que me decías la otra vez como que no llegabas a disfrutar de los buenos momentos de tu día como que por cierta culpa no sé no sé si es culpa pero es como en retrospecto yo me doy cuenta a veces miro cosas y digo yo acá era feliz y no lo sabía entonces es como también la profesión nuestra tiene esto de ser tan todo el tiempo estar tan como tan atravesados por la mirada del otro que a veces vos decís bueno y el disfrute cuando llega Costi te pregunto recién me decías con el teatro vamos a ver cómo hacemos vos sos una gran analizadora de la realidad de la actualidad ¿cómo ves? ¿qué crees que va a pasar? va a pasar que ahora la gente va a dejar de ir como es normal porque porque tampoco se alienta desde ningún lugar las salidas y después un poquito la gente o sea y después se va acostumbrado y después empezará a salir y después empezará a salir etcétera yo me cuido como vos nosotros hacemos iba a decir hacemos la calle es una en el laburo de los móviles todos todos estamos y en los canales también la gente no lo ve toda la gente que está detrás de cámara está con su barbijo nosotros en el canal ahora nos están testeando una vez por semana y está bien eso está bien gracias no de nada un beso grande Roquita ahí teníamos a la querida Costa seguramente entrando saliendo de la radio ¿no es cierto? si esa es la puerta de Radio Mitre chicos yo me despido porque se me está terminando la batería igual estás bárbara antes que me quede así dura lindo programa el de hoy nos reencontramos mañana si dale dale chau 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 Roquita querida chicos gracias Gustavo gracias Fabiana gracias gracias a ustedes gracias equipo gracias a mis compañeros acá en el piso a Germán a Pablo a Pesca a Lavell a Lucio a todos mis compañeros de Sonido e Iluminación y a mis compañeros en el control del equipo de producción gracias a Matías a Matías que murió a Popi a todos por suerte a Popochi todos nosotros nos reencontramos mañana acordate a las 18 horas acá por Canal 9 chau hasta mañana chau 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 chau